... ...lógicamente se ideó hace ya una década ¿no? Una década en la que había una asignatura pendiente en Linares, histórica... ...un proyecto además ya casi de leyenda... ...pues porque este arroyo como sabéis... ...divide la ciudad en dos partes... ...una gran rambla enorme que hay que... ...y suponía un reto, el mayor reto urbanístico de Linares... ...para ello pues lógicamente se pensó y hace ya una década... ...que se programó o se planificó a esta serie de actuaciones... ...lo primero porque había dos cuestiones... ...una estética, otra de funcionamiento... ...la estética quizás la menos importante... ...pero sí de vertebración de la ciudad... ...de comunicación de la propia ciudad... ...y un gran problema de salubridad ¿no?... ...al fin y al cabo esto es un arroyo donde dan la espalda... ...todas las viviendas como se hacían antiguamente las cosas... ...y se ha convertido en una gran rambla... ...que en algunos casos tiene hasta 200 metros de anchura... ...y que era como una gran frontera en la ciudad... ...para su comunicación... ...el problema como os digo del agua... ...esta es la zona más baja de Linares y por tanto... ...por donde discurren todas las aguas residuales... ...y pluviales de la ciudad o en su mayor parte... ...por lo tanto incluso luego más abajo se juntan todas... ...que era una de las fases de actuación más importante... ...la entrada a la depuradora que fue una de las fases... ...en su momento en el extremo de... ...pero en todo lo que es el trazado urbano... ...es decir que atraviesa Linares del antiguo arroyo Periquito Merchó... ...que ahora ya hemos de arroyo ha pasado a ser avenida... ...de arroyo a avenida... ...hemos cambiado unas pocas consonantes... ...que conlleva algo más que cambiar las letras... ...de las consonantes ¿no?... ...como es natural... ...y sobre todo la satisfacción... ...de ver cumplidas ya determinadas fases... ...que nos hacen pensar que estamos en un 65% aproximadamente... ...de todo lo que es el gran proyecto... ...se empezó con el parque ferial... ...con el nuevo ferial... ...se... ...también con el de Cantarrana... ...con el parque de Cantarrana... ...el periurbano de Cantarrana... ...con lo cual ya se acotó... ...el ámbito de actuación que vendría posteriormente... ...y ya se planificaron una serie de fases... ...lo más prioritario era comunicar... ...los únicos dos caminos que atravesaban este arroyo... ...desde antaño que era... ...baño y Guarromán... ...los caminos mineros en su origen... ...eran caminos mineros... ...caminos a las explotaciones mineras... ...y por eso se daban por aquí las viviendas... ...en las zonas más cercanas al distrito minero... ...las viviendas de los trabajadores de las mismas... ...eso hizo que bueno... ...que esto sea un barrio pues populoso... ...y barrio en que... ...esta arteria... ...como digo del arroyo... ...suponía pues un obstáculo para todos... ...bien... ...como ya se puede ver claramente los efectos... ...esas dos fases primeras de los parques... ...que acotaban... ...los tres kilómetros aproximadamente... ...que tiene el arroyo... ...desde el principio... ...desde allí desde la ermita... ...un poquito más abajo... ...hasta... ...eh... ...lo que es la salida de Linares... ...hacia lo que es el parque de Canterranes... ...esos tres kilómetros... ...ya no nos quedan nada más que la fase... ...eh... ...desde... ...carretera de baño... ...que ya está unida... ...a la fuente del Pisá... ...es decir, a la de Guarromán... ...los antiguos dos caminos... ...se hizo en otra fase... ...también anterior... ...un puente que comunicaba... ...la calle Labrador... ...con la... ...con la barriada de la Zarzuela... ...es decir, el sur de la ciudad... ...con el norte... ...de tal manera que ya... ...ha estado funcionando como... ...como elemento de comunicación... ...importantísima... ...y como digo... ...se han metido la gran obra... ...esta debajo... ...esto es muy aparente... ...es bonito... ...está agradable... ...urbanísticamente exquisito... ...se sujeta a todas las... ...las normas... ...eh... ...hemos... ...hecho ya el carril bici... ...que va a continuar... ...desde allí abajo... ...desde la entrada a Linares... ...por los jarales... ...se ha recuperado la agua... ...eh... ...subterránea... ...los pozos que hay debajo... ...de aquí... ...se han recuperado... ...para su aprovechamiento... ...de ese agua... ...para... ...para el riego... ...se ha recuperado la misma fuente... ...la misma fuente... ...todos los elementos... ...que había de la antigua fuente... ...de... ...del paseo de Linarejo... ...la que había anteriormente... ...de su arreglo... ...hace cinco o seis años... ...y... ...y como digo... ...todo se ha quedado... ...de alguna manera en casa... ...pero sobre todo ya os digo... ...toda la obra... ...hidráulica que va debajo... ...ha habido que armar... ...un enorme... ...jaleo... ...un enorme... ...de comunicaciones... ...el agua... ...lógicamente las potables... ...la electricidad... ...la telefónica... ...la telefonía... ...la fibra óptica... ...el gas... ...todas esas conducciones... ...que... ...que... ...lógicamente... ...hay que... ...reorganizar... ...eh... ...introducirlas... ...bajo tierra... ...y sobre todo... ...pues para que quede... ...pues una estética... ...como la que estamos contemplando... ...nuestro... ...mayor satisfacción... ...nuestra mayor satisfacción... ...es... ...que estamos haciendo algo histórico... ...el gran reto urbanístico de Linares... ...que es toda esta franja de tres kilómetros... ...que se está quedando de manera digna... ...lógicamente esto será un corredor verde... ...y al mismo tiempo en los espacios... ...eh... ...que lo permitan... ...se construirán viviendas... ...por lo cual... ...ya esto se convertirá... ...estéticamente ya también en una avenida... ...aunque lo... ...como decimos ya la venimos llamando... ...la avenida del pisar... ...y... ...si seguimos gobernando... ...lo que sí podemos decir es que... ...la vamos a terminar hasta allí abajo... ...porque evidente es... ...lo que ya hay hecho... ...eso es lo que nos avala... ...y por supuesto... ...que lo que queda... ...ya... ...está muy planificado... ...y... ...y esto al final hay que completarlo... ...para salir desde aquí... ...aurea Galindo... ...lo que es la entrada de Linares... ...lo que es la entrada... ...o la puerta del parque de Cantarrenes". ... ... ...